Nuevamente te encuentras sumergido en un mundo mágico y misterioso, donde la realidad no parece ser la verdad, un mundo lleno de mistos y leyendas, bienvenidos a historias reales 2 Una vez más nos volvemos a encontrar, bienvenidos queridos amigos viajeros de historias reales 2, aquí en este encuentro vamos a tratar el tema de Stan Romanek, quien asegura ser abducido por seres extraterrestres, secuestrado por ellos no, y totalmente le hacen tipo de pruebas, aparte de ser abducido él, supuestamente abducen mujeres y él ha tenido hijos o hijas con esas supuestas mujeres también abducidas, que han sido obligados a tener una relación sexual dentro de la nave, para así ellos, los seres grises, poder sacar el embrión una vez que son embriones y se lo extraen a la mujer para poder hacer sus experimentos y bueno, de ahí sale una raza mucho mejor, superior a la que son los grises, para poder convivir y estar con los seres terrícolas. Pero vamos a ver un poco la historia de Stan Romanek, nacido el 1 de diciembre de 1962, es un autor estadounidense. Romanek dice ser un abducido extraterrestre, él dice que su primer encuentro con ovni ocurrió en el 2000, y que ha tenido muchas experiencias con extraterrestres desde entonces. Estos incluyen descubrir misteriosas heridas en su cuerpo que brillaban bajo una luz negra y tener comunicación con extraterrestres a través de una caja de fantasmas. También afirma que los extranjeros siguieron su auto y visitaron su hogar y experimentaron comunicación telepática con ellos. En una cuenta de 2003, dijo que se despertó y se puso un camisón de franera para damas y sospechó que había sido secuestrado y devuelto con otra ropa, Romanek dice, que eventualmente llegó a sospechar que la ropa pertenecía a otra supuesta obtusida, Beta Hill. Cuando se le preguntó si la bata había sido examinada para el ADN de Hill, Romanek afirmó que no, porque la prueba era demasiado costosa. Dwayne Cornel, editor del MUFON UFO Journal, incluyó el caso de Stan Romanek en su libro de 2004, Los mejores casos de ovnis del mundo, y lo calificó como el mejor caso actual debido a la presencia de testigos independientes, marcas y lesiones en su cuerpo. Un gran círculo quemado, videos de fenómenos extraños, y fórmulas matemáticas algo complicadas, que parecían estar mucho más allá de la capacidad de Romanek. Coneli dice, este caso solo debe verse como un mejor caso potencial a largo plazo que con suerte se considerará legítimo 10 años después, apareciendo en ABC Primetime. En 2009, Romanek fue sometido a hipnosis por R. Leo Sprinkly, un psicólogo especializado en casos de secuestro de extraterrestres. Durante la hipnosis, Romanek escribió la ecuación de Drake, que es una fórmula utilizada para estimar el número de civilizaciones extraterrestres comunicativas en nuestra galaxia. Noel Nickel, del centro de Ford Inc. Cury, sugirió que la ecuación se hizo a través de una simple memorización. Bueno, pero igual de todas formas ocurrieron sucesos que son inexplicables para la ciencia, ¿no? Y para la vista de todos nosotros, habría que investigar realmente más a fondo. Una de las cosas que pude apreciar es que en uno de los materiales que él muestra en el documental, es sobre el alienígena ese que aparece a través de la ventana. Pero, una vez navegando por internet, mirando vídeos que me gustan mucho también sobre la temática ovni, paranormal, aparte de hacerlo yo también, e investigar, me gusta investigar también vídeos que hacen otros youtubers, como por ejemplo Oxlacastro. Entonces, un día entrando a su canal, vi que mucha gente le había preguntado por el tema de Stan Romanek sobre ese vídeo que aparecía en el ser extraterrestre, se lo puso a investigar y dio con la conclusión de que era falso. Pero fue el siguiente vídeo que ganó mayor popularidad, ya que en él se ve un humanoide asomándose por su ventana. El 17 de julio del año 2003, presuntamente grabó este vídeo, tenía sospechas de que alguien estaba fisgoneando por la ventana a sus hijas adolescentes, por lo que dejó una cámara grabando en el infrarrojo para pescar al intruso, y lo que grabó fue estremecedor. Un ser extraterrestre de enormes ojos negros y cabeza muy grande, se asomaba por la ventana, para después volverse a ocultar. Una filmación aterradora para quien pudiera descubrir algo así en su casa. El caso tuvo mucha difusión, ya que Jeff Beckman montó una rueda de prensa anunciando que se iba a mostrar un vídeo que demostraría irrefutablemente la existencia de vida extraterrestre. Todo parecía increíble, pero Brian Bonner realizó una filmación casi idéntica para demostrar que el alien de la ventana se trataba de un posible fraude. Por lo que el caso perdió credibilidad debido a la gran burla de Bonner. Fuera de que sea sencillo hacer este tipo de fraudes, en lo personal, ante la evidencia de Romalek, pude notar una característica propia de las evidencias fraudulentas. Debido a mi experiencia, he notado una forma de reproducción de antiguos casos que en su momento fueron novedosos. A este acto lo llamo EIF, evidencias por imitación de fenómenos. Es decir, cuando una evidencia sale a la luz y que es muy diferente a las ya conocidas, tiempo después vienen sus reproducciones. Un ejemplo serían las siempre mismas evidencias de extraterrestres encontrados muertos en algún bosque. Desde que se implantó esa idea, siguen saliendo videos o fotografías con el mismo escenario. En este caso, el alien de la ventana parecería ser muy original y que no existen otros similares. Pero el video que están a punto de ver, por muy apasionados a la ufología, quizá jamás lo hayan visto. Es un video grabado en los años 90 y que es recuperado para mostrar que la evidencia de un extraterrestre asomándose por una ventana no es nueva. Como podemos teorizar, Romanek muy posiblemente conociera este video y trató de reproducirlo en su caso como contactado. Después de todo, ¿quién se iba a acordar de una evidencia tan fugaz como la que fue esta en Missouri? Siguiendo así el patrón que ha acuñado, el de evidencias por imitación de fenómenos. La historia de Stan Romanek aún tiene mucho por investigar, pero retomaremos el caso en próximos videos. Y así, por lo que estoy leyendo en Wikipedia, también hay varias cosas que Romanek supuestamente el mismo sale a desmentir. Después sale a desmentir también su desmentira y dice que era el gobierno que lo estaba persiguiendo y la madre en coche. Ahora yo me pregunto, ¿hasta dónde llega la realidad de Stan Romanek? Se lo dijo a ustedes en su criterio. Les voy a pasar ahora a continuación parte de su material y ustedes son los que sacan sus propias conclusiones. Desde ya, suscríbanse, denle like a la campanita para enterarse cada vez que subo un video. Y si tienen alguna duda o quieren que siga con el caso Romanek, un poquito más profundo, háganmelo saber, así yo me pongo en campaña para investigar más y continuar con un segundo video. Me he hecho un abrazo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.